bueno el día de hoy tenía ganas de hacer otro vídeo porque el otro me gustó como me salió el mbappé pero el audio estaba horrible lo escuché y estaba horrible pero bueno vamos a ver aquí que tenemos creo que es más monedas o sí perfecto perfecto muchas monedas quiero más monedas todavía me faltan algunas pero bueno déjame ver qué más tenemos por aquí para reclamar aunque hay el trato aventurado más monedas perfectamente y ahora sí veamos qué jugadores nuevos hay mira sigue este paquete posiblemente lo podría comprar pero no 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 que hay un contrato hay jugadores nuevos de la liga japonesa no pero éste sí me llama la atención we 5 batistuta y este si no lo conozco la verdad lo desconozco pero ustedes creen que vale la pena o sea meterle monedas al juego porque pues tal no es que tengo son gratis pero a lo mejor estos jugadores son mejor que los player of the week y entonces si me animé a comprarlos porque mira aquí hay más wey por ejemplo ese es un portero wey y este maldini también digo tiraría más por este lado pero aún así si gastaría mis monedas en fin vamos a ver cuáles son los player of the week de esta semana que ahí está saca a ese web me cae bien porque es muy rápido pero ya tengo uno potenciado entonces como que le van don ski este web dicen que ya está viejo ya ni corre de hecho en el juego si no corre mucho y se cansa pero creo que es muy letal wey entonces puede ser este brother segundo delantero ok kovacic es medio ok fukimoto oigan alguien sabe si hay un sala potenciado o sea realmente hay un mohamed sala potenciado los que yo tengo no están potenciados pero no lo sé la verdad no quisiera tirar monedas pero es que me gana me ganan las manos de ellos ya tengo ganas de estar gasto castillo entonces si voy a tirar pues vamos a ver quién nos sale no digo de verdad que tengo un saca potenciado así que pues en el tiro gratis vamos a ver qué nos sale si no sale sale se acaba el vídeo ok wey estuve a punto de pensar que eras al agua y me sale este que es japonés china ah pero es potenciado wey fukimoto ok jugador de huecos bueno empezamos bien empezamos bien me quedan tres tiros así que para gastar monedas y que me llegue a tocarse a la puede que me es que es bueno es bueno pero bueno está de ver wey pete que ya me está timando mire el otro potenciado wey un joven suelo con seis así tiene 22 bueno más ok pues quien me puede salir como así como así a ver este tiene fuegos artificiales la verdad no sé si sea bueno o mala señal pero hoy a ver no wey levanta qué onda con esta tirada güey o sea si te soy sincero y es una tirada de ensueño wey a ver no sé qué me voy a salir ojalá hacer salada güey o sea que te digo wey a ver se la uniforme rojo no we casi wey me salió sac es que éste está muy extraño wey te puedo decir que fue una una apertura es que no sé ni siquiera cómo llamarla güey o sea puede ser apertura épica mira fujimoto potenciado circse potenciado lewandowski nunca viene mal en lewandowski y este brother o sea este brother es rapidísimo te digo tengo uno que es este ah bueno es que de aquí que lo busco ah sí mira aquí está y es potenciado efectivamente coge mucho wey entonces la verdad no sé cómo ponerle este vídeo si fue una buena apertura una mala apertura este brother se ve rudo wey la verdad es que yo iba por Mohamed Salah pero vueltas de la vida y entonces creo que me fue bien y creo que me fue pues sí bien wey o sea tampoco es que Salah sea un jugadorazo pero bueno si es buen jugador pero me refiero a lo potenciado o sea como que no hace gran diferencia si no está potenciado o quién sabe puede que sea el mejor Salah que haya salido no lo sé cuestión de probar pero lo quería y me terminaron dando otros jugadores que son muy buenos así que fue una buena tirada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!